Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Jesús y en esta ocasión les voy a enseñar cómo formatear un dispositivo Android de una manera fácil y sencilla. ¡Acompáñenme! Primeramente, lo que debemos hacer es apagar nuestro dispositivo. Una vez apagado, volveremos a encender el dispositivo pero haciendo una combinación de teclas. La cual sería dejar presionado el botón de Home seguido del botón de subir volumen y por último presionar el botón de encendido. Una vez que enciende el dispositivo y aparece el logo de su marca dejaremos de presionar el botón de encendido y solamente mantendremos presionado el botón de Home y el botón de subir volumen. Posteriormente, aparecerá el logo de Android. Es ahí cuando debemos dejar de presionar el botón de Home y el botón de subir volumen. Ahora nos queda esperar hasta que se despliegue una lista de opciones. Para desplazarnos en esta lista usaremos el botón de subir y bajar volumen. Nos desplazaremos hasta la opción que dice Wipe Data Factory Reset. Una vez ahí, le daremos al botón de encendido para seleccionarla. Nos aparecerá un mensaje al cual daremos que sí nuevamente seleccionándolo con el botón de encendido. Y listo, se comenzará a formatear el dispositivo. Cuando finalice este proceso, automáticamente nos regresará el menú donde estábamos antes. Únicamente tendremos que presionar el botón de encendido para que su dispositivo se reinicie y comience como normalmente lo hace. Antes de continuar con el video, quiero recordarte que si no estás suscrito lo hagas. De esta manera me apoyas muchísimo a que el canal se vaya dando a conocer. Y aprovechando que estás por ahí, regálame un buen y bonito like. Y listo, ya tenemos nuestro dispositivo como nuevo. En fin gente, espero que les haya servido mucho este video. Si es así, no te olvides de dejar tu like, compartir el video con tus amigos, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen notificaciones de cuando subimos nuevo contenido. Nos estaremos viendo en un próximo video. Un saludo y hasta la próxima. Chau.